¡Ok! ¡No! 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 ¡Aranthano! ¿Qué pasa? ¡Es horrible! ¡Se acabó! ¡Se... Rompió la cuerda de tu guitarra. ¿Puedo arreglarlo en...? ¡No se puede! Las audiciones para Poachela son hoy. ¿Poachela? Es el festival musical más grande de Ciudad Manzana. Siempre están buscando nuevo talento. El ganador tiene la oportunidad de abrirle a Sherry Borlitas y las frutadas. Pero cada año antes de mi audición, algo pasa y arruina mi vibra. Perdió un poco. ¡Se fue la luz! Ojalá no haya frutitas con algo importante que hacer. Si se asoman por la ventana, verán que en verdad chocamos. Ok. Pues, ese es muy malo. Podemos arreglar la cuerda de tu guitarra. Y mandarte vibras positivas. Y construir una mega guitarra que suena súper genial y además se transforma en un robot que canta pop rock y más. ¿Mucho más? Gracias, frutitas. La guitarra no es el problema. Creo que soy yo. Ay, arándano. Sé que él lo logrará. Solo debemos buscar la forma de ayudarlo a recuperar su ritmo. Bueno, frutitas. Operación Aranda Ayudar. Pensemos en algo. Espera. No, no se detengan. No necesitas una guitarra. Solo necesitas ayuda. Yo sé que puedes hacerlo. Yo sé que lo podrás lograr. Yo cantaré contigo. Y juntos vamos a brillar. Hoy vamos a brillar. La música en nuestro corazón es más que un don. Todo comienza en tu interior. Y todos en unión sonamos mejor. Shalalalalala. Ahora puedes oírla. En cualquier lugar sonará. Pues mi melodía de tu mente nos sacará. Crece y crece con valor. Vamos a brillar. Suena fuerte hasta el sol. La música en nuestro corazón es más que un don. Todo comienza en tu interior. Y todos en unión sonamos mejor. Y vuela alto como el sol. Es más que un don. Todo comienza en tu interior. Y todos en unión sonamos mejor. Suena fuerte hasta el sol. Hay música en nuestro corazón. La música está en nosotros. ¡Increíble! Van a arrasar en Poachela. ¿Cuál es el nombre de su banda? Somos las Extraordinarias Frutitas. Y ya queremos tocar en Poachela juntos. Porque en serio no podría hacer esto sin... ¿Ya está terminado? ¿Terminaste? ¡Asombroso! Está terminado. ¡Asombroso! La única frutita más aficionada a los inventos de limón que limón es naranjita. ¿Qué tal? ¿Un mochillet? Tengo una alternativa. Hola. ¿Qué hay? Vine hasta acá para informarles que el Museo de Ciencias de la Gran Ciudad Manzana organiza una competencia de inventos hoy en el parque. Y se me ocurrió que tú, Limón, podrías ser la candidata perfecta. Las competencias no son lo mío. Pero sí son lo mío. Y los inventos son lo tuyo. Esta podría ser el perfecto lo nuestro. Pero juntas, por favor, puede ser increíble. Supongo. Entonces, sí. Estoy ansioso por saber qué fantástico aparato llevarán. Vamos a ganar este concurso. ¿Sí? ¿Quiénes serán los contrincantes? Ay, Carlita y Carlota. Carlita. Lima. Carlota. Limón. Diría que gané la mejor frutita, pero eso nos daría mucha ventaja. Limón es la mejor inventora que conozco. ¡Ja! Seguro no conoces muchos inventores. ¡Vamos, Limón! Bienvenidos sean bienvenidos todos. Cada inventor tiene la tarea de inventar algo que ayude a los pasteleros a hacer los frutes mejores. Creadores, ¿están listos? ¿Ya pueden comenzar? Ok. ¿Parece un robot? Le ganaremos al robot. Son rápidas. ¡Apúrate! ¡Más rápido! Llave. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Chócalas? ¿Por qué las están chocando? Necesitamos algo bueno para chocarlas. ¡Vamos! ¡No! ¡No podemos perder! ¡Debemos! ¡No! ¡Debemos hacer nada! ¡Renuncio! Entonces... ¿Qué fue todo eso? ¿Nos estábamos divirtiendo en la competencia y Limón se emberrinchó? Te estabas divirtiendo en la competencia. Tal vez esto no es lo suyo. A veces olvido que no a todas las frutitas les gustan las competencias tanto como a mí. No te estás divirtiendo, ¿verdad? Inventar es divertido. Si me presionas para ganar, ya no lo es. Me dejé llevar. Lo siento. Amo ganar. Pero me gusta mucho más divertirme con mi increíble amiga inventora. Si te quieres divertir... Tengo una idea. ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Les presento el horneumático! ¡Gracias! ¡Deleite esponjoso! Ahora siguen naranjita y dulce de limón. ¡Una mochillette! ¡Ah! ¿Una mochillette? ¿Eso qué tiene que ver con hornear? Tu robot sirve pastelillos uno por uno. Pero con esta mochillette... Puedes compartir lo que hornees con todas las frutitas. Eso es muy útil para una conocedora culinaria como yo. En nombre del Museo de Ciencias, yo declaro a... Dulce de limón y a naranjita como nuestras ganadoras. ¡Ah! Pues esto es increíble. ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Tan increíble! ¡Tan increíble! ¡Tan increíble! Gracias por ver el video.